Es el amor de ayudar sin esperar nada a cambio. Elda Vega Asencio entregó 40 años de su vida acompañando a miles de enfermos en el Hospital General de León, en Guanajuato, dando un trato digno a sus familias. Platicar con los familiares de esos pacientes, a ver si tenían alguna necesidad. Les sugeríamos que se fueran a quedar al albergue, a descansar, a dormir, y ahí se les daba alimento. Su trabajo fue fundamental para el nacimiento de la Organización Promoción Voluntaria para la Salud AC del Hospital General de León, que sigue su legado, ayudando a cientos de pacientes y sus familias. Te sientes bendecida. No me implicaba ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Tú piensas que vas a dar, pero recibes. Recibes más de lo que pudiste haber dado. Elda Vega Asencio es Ciudadana del Año en Guanajuato.